Y pensemos que si dejamos para mañana la búsqueda de lo esencial, puede ser que doñamos que nos presente cuando menos nos esperamos. La señora Cero, como es conocida Rebeca Jones, pasó por mucho, pero entre tantas caídas existen momentos que atesorará por siempre, como su historia de amor al lado del actor Alejandro Camacho, a pesar de haber tenido un fin. Cuando tienes buena química y tienes buena plática, eso es lo primero que te une. A mí me conquistan siempre por el poco. El amor no se acaba de un día para otro, se van acabando las ganas de querer, porque cuando quieres querer, hay ni los pedos de le huevo a les. Aunque la actriz anhelaba un matrimonio duradero, ambos confesaron haber perdido el interés en seguir alimentando el amor llevándolos al cansancio. Yo creo que ninguno de los dos estábamos a gusto. Max se fue a Estados Unidos a estudiar, entonces para mí fue un poquito más fácil. Recordemos que los dos se conocieron en la telenovela La Traición, posteriormente se hicieron novios en El Ángel Caído y al cabo de un año de conocerse se casaron mientras protagonizaban la telenovela Cuna de Lobos. Fruto de esta relación nació su pequeño Maximiliano, quien llegó al mundo deseado por ambos. Pero al crecer prefirió no seguir el camino de sus padres en la actuación y muy por el contrario mantuvo su privacidad fuera del espectáculo. Una cosa hermosa, hermosa. Actualmente tiene 34 años de edad y vive en los Estados Unidos donde se ha desarrollado como músico, lo que le ha permitido trabajar como DJ de electrónica en centros nocturnos. Si bien sus padres no lo han presumido mucho en sus redes sociales, siempre han resaltado que son una familia unida a pesar de haberse divorciado en 2011. Aunque el más afectado de todo esto fue Maximiliano, y es que pronto nos enteraríamos que el divorcio de sus padres habría sido lo que desencadenara su dependencia al alcohol y a otras sustancias. Durante esa época en los titulares trascendió que incluso había tenido que ser internado en una clínica de rehabilitación. La preocupación de sus padres se manifestaba y aunque Max pudo controlar su estado emocional y psicológico, recayó en 2018, cuando su madre fue diagnosticada de cáncer de ovario. Pero a pesar de batallar con sus propios problemas internos, nunca soltó a su madre. Estuvo al pie del cañón asistiéndola y velando por ella, haciendo sentir orgulloso a su padre. La integridad, la fuerza, la inteligencia y la integridad de Max habían hecho que Rebeca ahora esté viva, aseguró en su momento Alejandro Camacho. Pero pocos saben que la actriz tuvo una hijastra durante los 25 años que estuvo casada con Alejandro Camacho. Y aunque Rebeca nunca haya compartido la relación que llevaba con su hijastra, Francesca Guillén, la primogénita de Alejandro Camacho, sí se animó a hablar sobre su madrastra en algunas entrevistas. Rebeca es un ser entero, tan integral que no hay nada que la derribe, declaró la joven. Guillén nació el 14 de junio de 1977, fruto del romance entre la actriz Bárbara Guillén y Alejandro Camacho. Y al ver las referencias de sus padres siguió sus pasos en el mundo de las telenovelas, donde actualmente goza del éxito tras haber participado en novelas como Rebelde, Locura de Amor, Atrévete a Olvidarme, entre otros. Pero a pesar de la distancia, siempre le guardo un tremendo respeto y admiración a su madrastra. Descansa en paz, Rebeca Jones. Por cierto, antes de irme te invito a que te enteres de los seis momentos que marcaron la carrera de Rebeca Jones. Aquí te lo dejo.